En esta sesión de clase trataremos el tema de circuitos de excitación y de protección para los diferentes dispositivos electrónicos. Iniciamos con la interrogante, ¿cuál es el objetivo de diseñar circuitos de potencia? Al hablar de circuitos de potencia recordamos que uno de los inconvenientes son las pérdidas de potencia, por lo que minimizar dichas pérdidas de potencia en los interruptores electrónicos es un importante objetivo a la hora de diseñar estos circuitos electrónicos de potencia. Las pérdidas de potencia en conducción se producen a causa de que la tensión en bornes de un interruptor en conducción no es cero. Las pérdidas de conmutación ocurren porque un dispositivo no hace una transición de un estado a otro instantáneamente. En algunos convertidores las pérdidas de conmutación suelen ser mayores que las de conducción. Los convertidores resonantes reducen las pérdidas de conmutación aprovechándose de oscilaciones naturales para efectuar la conmutación cuando la tensión o la corriente son cero. Los interruptores en circuitos tales como los convertidores de corriente continua realizan una transición cuando la tensión y la corriente son distintas de cero. Las pérdidas en conmutación en esos tipos de convertidores se pueden minimizar con circuitos de excitación diseñados para proporcionar unas rápidas transiciones de conmutación. Los circuitos de protección por otra parte se diseñan para alterar las formas de onda de conmutación de forma que se reduzcan las pérdidas de potencia y se proteja el interruptor. En esta sesión se ofrece una visión general de los circuitos de excitadores y de protección para transistores y tiristores. Iniciemos. El MOSFET es un dispositivo controlado por tensión y que resulta relativamente simple de activar y desactivar, lo cual es una ventaja respecto al transistor bipolar de unión. El estado de conducción se consigue cuando la tensión puerta-fuente sobrepasa de forma suficiente la tensión umbral, lo que fuerza al MOSFET a entrar en la región de trabajo ómica. Normalmente, la tensión puerta-fuente del MOSFET para el estado activado en circuitos conmutados está entre 10 y 20 voltios. El estado desactivado se consigue con una tensión menor que la tensión umbral. Las corrientes de puerta para los estados de encendido y apagado son esencialmente cero. Sin embargo, es necesario cargar la capacidad de entrada parásita para poner el MOSFET en conducción y descargarla para apagarlo. Las velocidades de conmutación vienen determinadas básicamente por la rapidez con que la carga se puede transferir hacia y desde la puerta. Un circuito de excitación para MOSFET debe ser capaz de absorber y generar corrientes rápidamente para conseguir una conmutación de alta velocidad. El circuito de excitación elemental mostrado excitará al transistor, pero el tiempo de conmutación puede que sea elevado por algunas aplicaciones. Además, si la señal de entrada proviene de dispositivos lógicos digitales de baja tensión, puede que la salida lógica no sea suficiente para poner al MOSFET en conducción. En la figura superior derecha se muestra un circuito de excitación mejor, el doble seguidor de emisor o totem pole, el cual consiste en un par de transistores bipolares acoplados. Cuando la tensión de excitación de entrada está a nivel alto, el transistor Q1 conduce y el transistor Q2 está apagado, haciendo conducir al MOSFET. Cuando la señal de excitación de entrada está a nivel bajo, el transistor Q1 está en corte y el transistor Q2 conduce, eliminando la carga de la puerta y apagando el MOSFET. La señal de entrada puede provenir de un circuito TTL del colector abierto, usado como control, con el totem pole utilizado como buffer para suministrar y absorber las corrientes de puerta requeridas, como se muestra en la figura inferior derecha. Algunas topologías de convertidores, como el convertidor reductor que utiliza un MOSFET de canal N, requieren que el circuito de excitación del MOSFET sea flotante con respecto a la masa del circuito. A los circuitos de excitación para estas aplicaciones se les llama circuito de excitación de lado alto. Un circuito de excitación que se puede utilizar en estos casos es el circuito bootstrap, mostrado en la figura superior izquierda. Cuando la tensión está a nivel alto, el transistor Q1 conduce y el MOSFET M2 conduce. Con el MOSFET M2 activado, el condensador C1 se carga a través del diodo a la tensión BS. Cuando la tensión BI está a nivel bajo, el transistor Q1 está en corte y la tensión de puerta del transistor de conmutación M1 se eleva haciendo conducir a M1. Los excitadores de puerta para MOSFET se pueden obtener en forma de circuito integrado. El IR2110, por ejemplo, está diseñado para excitar tanto un interruptor del lado alto como uno del lado bajo. El convertidor reductor es una aplicación para el circuito de excitación del lado alto. Un convertidor en medio puente es una aplicación donde se utilizan tanto circuitos de excitación del lado alto como del lado bajo como se ve en la figura inferior izquierda. El circuito de excitación de MOSFET del lado alto utiliza el método bootstrap. Es deseable que haya un aislamiento eléctrico entre el MOSFET y el circuito de control a causa de los elevados niveles de tensión del MOSFET, como sucede en los transistores de la parte superior en el circuito de puente completo o en un convertidor reductor. Se suelen utilizar circuitos acoplados magnética u ópticamente para el aislamiento eléctrico. La figura central muestra un circuito de control y otro de potencia aislados eléctricamente por un transformador. El condensador de la parte de control evita la presencia de una tensión continua en el transformador. En la figura superior derecha se muestra una típica forma de onda de conmutación. Como el producto voltio segundo debe ser el mismo en el primario y en el secundario del transformador, el circuito trabaja mejor cuando el ciclo de trabajo está en torno al 50%. En la figura inferior derecha se muestra un circuito de excitación básico aislado ópticamente. El BJT es un dispositivo controlado por corriente. ¿Qué necesita una corriente de base que mantenga al transistor en estado de conducción? El tiempo de puesta en conducción depende de la rapidez con la que pueda entregarse a la región de la base la carga de almacenamiento necesaria. Las velocidades de conmutación de entrada en conducción se pueden reducir aplicando inicialmente un pico elevado de corriente de base y disminuyendo luego la corriente hasta la necesaria para mantener el transistor en conducción. De igual forma, es deseable un pico de corriente negativa en el apagado para eliminar la carga almacenada, reduciendo el tiempo de transición entre conducción y corte. La figura superior derecha muestra una disposición del circuito adecuada para excitar dispositivos BJT. Cuando la señal de entrada pasa a nivel alto, la resistencia R2 está cortocircuitada inicialmente por el condensador descargado. Un circuito enclavador, como el enclavador de Baker de la figura inferior derecha, puede mantener al transistor en estado de cuasi-saturación, limitando la tensión colector-emisor. Hay N diodos en serie con la base y se conecta un diodo, denominado DS, en derivación entre el de excitación y el colector. La tensión colector-emisor en estado de conducción se calcula mediante la ley de Kirchhoff y el valor deseado de la tensión colector-emisor se calcula a partir del número de diodos en serie con la base. El diodo denominado D0 permite invertir la corriente de base durante la puesta en corte. Los tiristores solo necesitan una corriente de puerta momentánea para poner al dispositivo en conducción, a diferencia de la señal de excitación continuada que necesitan los transistores. Los niveles de tensión en un circuito con tiristor pueden ser muy elevados, lo que requiere un aislamiento ante el circuito de excitación y el dispositivo. Este aislamiento eléctrico se consigue por medio de acoplamiento magnético u óptico. En la figura central se muestra un circuito de excitación elemental del SCR con acoplamiento magnético. El circuito de control activa el transistor y establece una tensión en el primario y en el secundario del transformador, proporcionando la corriente de puerta necesaria para activar el SCR. El circuito de excitación de puerta simple de la figura inferior derecha se puede utilizar en algunas aplicaciones en las que no se requiera aislamiento eléctrico. El circuito es un controlador de tensión monofásico de la misma clase que el que se podría utilizar en un regulador de intensidad luminosa comercial. Se podría utilizar un SCR en lugar del triac T1 para formar un rectificador controlado de media onda. El ángulo de retardo se controla por medio del circuito RC conectado a la puerta a través del diac T2. Los diac son miembros de la familia de los tiristores que funcionan como un triac autodisparado. Cuando la tensión en el diac llega a un valor especificado, comienza a conducir y dispara al triac. Al hacerse positiva la tensión sinusoidal del generador, el condensador comienza a cargarse. Cuando la tensión en el condensador llega a la tensión de disparo del diac, se establece la corriente de puerta en el triac para ponerlo en conducción. Los circuitos de protección reducen las pérdidas de potencia en un transistor durante la conmutación y protegen al dispositivo de los estreses a los que se ve sometido durante la conmutación debido a las altas tensiones y corrientes. Una gran parte de las pérdidas de potencia en un transistor ocurren durante la conmutación. La figura inferior izquierda muestra un modelo de convertidor que tiene una gran carga inductiva, la cual se puede aproximar mediante un generador de corriente y L. El análisis de las transiciones de conmutación de este circuito se basa en las leyes de Kirchhoff. La corriente de carga se debe dividir entre el transistor y el diodo y la tensión del generador se debe dividir entre el transistor y la carga. Con el transistor en conducción, el diodo está apagado y el transistor deja pasar la corriente de carga. Al apagarse el transistor, el diodo continúa polarizado en inversa hasta que la tensión del transistor aumente hasta el valor de la tensión de fuente BS y la tensión de carga BL disminuye hasta cero. Después que la tensión del transistor llega a la tensión BS, la corriente del diodo aumenta hasta IL, mientras que la corriente del transistor disminuye hasta cero. Como resultado, hay un punto durante el apagado en el que la tensión y la corriente del transistor son altas simultáneamente, lo que provoca una forma de onda de la potencia instantánea que tiene forma triangular. Con el transistor apagado, toda la corriente de la carga pasa por el diodo. Un circuito de protección altera de forma ventajosa las formas de onda de la corriente y la tensión del transistor. En la figura central se muestra un típico circuito de protección. El circuito de protección proporciona otro camino para la corriente de carga durante el apagado. Cuando el transistor se está desactivando y la tensión en él aumenta, el diodo de protección DS se polariza en directa y el condensador comienza a cargarse. El condensador reduce el tiempo de cambio de la tensión en el transistor, retrasando la transición de la tensión de nivel bajo a nivel alto. El condensador se carga hasta la tensión final de desactivación del transistor y continúa cargado mientras el transistor está apagado. Cuando el transistor entra en conducción, el condensador se descarga a través del transistor y la resistencia de protección. El tamaño del condensador de protección determina la velocidad de subida de la tensión en bornes del interruptor durante la puesta al corte. El transistor deja pasar la corriente de la carga antes del apagado y durante éste la corriente del transistor disminuye aproximadamente de forma lineal hasta que llega a cero. En la figura superior derecha se muestra la tensión del condensador y del transistor para diferentes valores de C. Un condensador de protección pequeño hace que la tensión llegue a B e C antes de que la corriente del transistor sea cero, mientras que las capacidades grandes hacen que la tensión tarde más en alcanzar la tensión B e C. El condensador se elige basándose en la tensión deseada para el instante en el que la corriente del transistor llegue a cero. En la diapositiva se muestran las ecuaciones para poder hallar dicho valor del condensador y los tiempos de conducción para el transistor, así como la energía almacenada. La potencia absorbida por el transistor es más baja para una capacidad grande, pero la potencia absorbida por la resistencia de protección es mayor en este caso. La potencia total para la puesta al corte del transistor es la suma de las potencias del transistor y del circuito de protección. El uso del circuito de protección puede reducir el total de pérdidas de conmutación, pero quizás lo más importante es que el circuito de protección reduce las pérdidas en el transistor y por tanto las necesidades de refrigeración del dispositivo. El transistor es más propenso a fallar y es más difícil de refrigerar que la resistencia, por lo que el circuito de protección hace que el diseño sea más fiable. Los circuitos de protección reducen la potencia disipada en el transistor, pero la resistencia de protección también disipa una potencia que se pierde en forma de calor. La energía almacenada en el condensador de protección se transfiere al final de la resistencia de protección. Si la energía almacenada en el condensador de protección pudiera ser transferida a la carga o devuelta a la fuente, ya no sería necesaria la resistencia de protección y se reducirían las pérdidas. Un método para recuperar la energía en un circuito de protección es el mostrado en la figura de la derecha, donde el diodo DS y el condensador CS actúan como el circuito de protección. Durante el apagado, el condensador CS se carga hasta la tensión BS y retrasa la subida de tensión en el transistor. Durante la entrada en conducción, se forma un camino para la corriente a través del transistor Q, el condensador CS, la bobina L, el diodo D1 y el condensador C1, provocando la aparición de una corriente oscilatoria. La carga inicialmente almacenada en CS se transfiere a C1. En el apagado siguiente, el condensador 1 se descarga a través del diodo 2 sobre la carga, mientras que el condensador CS se carga de nuevo. Resumiendo todo esto, la energía almacenada en el condensador CS durante el apagado se transfiere en primer lugar al condensador 1 y luego se transfiere a la carga. El objetivo de un circuito de protección para un tiristor es sobre todo el de proteger al dispositivo de las elevadas velocidades de variación de la tensión ánodo-cátodo y de la corriente de ánodo. Si la derivada de tensión en el tiristor es demasiado grande, el dispositivo comienza a conducir sin que haya una señal de puerta. Si la derivada de tensión es demasiado elevada durante la entrada en conducción, habrá un calentamiento localizado a causa de la alta densidad de corriente en la región de conexión de la puerta, a medida que la corriente se extiende por toda la unión. Los circuitos de protección para un tiristor pueden ser como los utilizados para los transistores o pueden ser del tipo no polarizado que se muestra en la figura. La inductancia seria limita el valor de la derivada de corriente y la conexión RC en paralelo limita la derivada de tensión. Encontramos la aplicación de los circuitos de excitación y protección en controles de iluminación, controladores a base de integrados, circuitos de protección con recuperación de energía, por mencionar algunos, donde verificamos que se cumple el objeto de minimizar las pérdidas de potencia en los interruptores electrónicos y que los circuitos de protección se diseñan para alterar las formas de onda de conmutación, de forma que se reduzcan las pérdidas de potencia y se proteja el interruptor. Luego del desarrollo de la sesión, concluimos que el circuito de excitación TOTEMPOL para MOSFET reduce de forma significativa el tiempo de conmutación al generar y absorber las corrientes de puerta requeridas para suministrar y eliminar con rapidez la carga almacenada en el MOSFET. También que un circuito de excitación de base para el transistor bipolar, que incluye elevados picos de corriente durante la entrada en conducción y el apagado, reduce de forma significativa los tiempos de conmutación. Además, los circuitos de protección reducen las pérdidas de potencia en el dispositivo durante la conmutación y protegen al dispositivo de los esfuerzos de conmutación producidos por las elevadas corrientes y tensiones. ¡Gracias! ¡Gracias!